Usted nos llama y nosotros vamos. El día de hoy, acudimos nuevamente a la colonia Gobernadores, donde los vecinos denuncian un grave problema con los árboles, cuyas ramas se están cayendo a pedazos y pueden provocar un accidente. Y bueno, esto es un comentario referente a una rama que ha caído de un árbol eucalipto. Por ejemplo, hay algunos árboles muy altos que ya tienen algo de edad, ya son algo grandes. Y entre lo alto y a veces los vientos que hacen aquí en la ciudad, pues existe el riesgo de que caiga una de estas ramas de estos árboles. Acaba de suceder, no me tocó presenciarlo como tal, pero sí pasé hace unos días y ya se veía que esto iba a ocurrir. Y pues sucedió como tal. Ya ha pasado otras ocasiones, quizás no con el mismo árbol, pero sí con alguno de los de la zona. Y pues está el riesgo, el peligro latente para nosotros los colonos y pues para cualquier ciudadano que llega a pasar por la zona. El presidente de colonos, Rafael Alfaro Valderas, argumenta que este problema tiene ya varios años y a pesar de que se han acercado a diferentes instancias, no han obtenido ninguna respuesta. En el 2022, 2023 y 2024 hemos solicitado a la Dirección de Servicios Municipales la poda de los árboles. Esto también ya se lo, la solicitud se le envió a Desarrollo Social como la Dirección de Ecología. Hay un dictamen también de protección civil donde indica la peligrosidad de la altura de estos árboles. Ahora con estas ramas no es la primera que cae, pero todavía no empieza la temporada de lluvias. También argumentó que continuarán tocando puertas hasta que el problema se solucione, pues temen por la integridad de los vecinos. Si se fijan, la magnitud de esta rama tiene el potencial de causar daños gravísimos a bienes y a personas y a las instalaciones de nuestra colonia. Ya es tiempo de que esta arquitecta haga caso. Los colonos además comentaron que no piensan esperar a que la siguiente administración le solucione el problema, pues llevan así dos años y le corresponde a la actual, entregar resultados antes de irse. El día de mañana estaremos llevando oficio a las autoridades municipales para que tomen en consideración esta situación y ya poderla resolver. ¡Nos están poniendo en peligro! Mi nombre es Ana Gaitán y estás en Expresa Tu Voz.